Vamos a escuchar un tema para cortarnos las pelotas, ¿ok? Lo vamos a disfrutar todos juntos en familia porque eso es lo que somos Vamos a arrancar la noche con algo que me gusta a mí Esto lo votó todo el mundo, no se preocupen Tenía 800 votos cuando me fijé en el Discord Por eso lo estoy viendo Voy a hacer una... No una reacción porque yo ya lo escuché al tema Pero voy a hacer como un review de este tema Y voy a hacerlo pero como completo, como hard Primero, vemos un guachín con una botella de agua vacía en la mano Bajando una escalera que en realidad no está bajando Es como que está parado en la punta de la escalera Y pasa la gente, o sea, el video está como No es que, che, vamos a grabar, necesitamos una parte de un shopping Que nos la den, cero producción Pero mejor, mejor Los pibes no tienen recursos y hicieron un temón No necesitan que le cierren un shopping porque están re pegados No, underground Se pica Bañadera en mano, bebidas atrás con velas La puesta en escena la hizo mi tía abuela Dijo, no, no, acá va a quedar bien Poner botellas Algunas llenas, otras vacías Con velas No sé, se le ocurrió al tío Jorge Pero no importa Porque lo que importa es la música Ah, pero tira el alcohol, qué asco Se baña y tira el alcohol adentro Como, me voy a poner pedo Puede parecer mentira Pero no De golpe Mood verdulería La razón Puede parecer mentira Pero Verdulería en mano Se pica Atentos con lo que voy a decir Este tema a mí me gusta mucho Porque siento que este tema tiene un recurso Que no es tan usado o no veo tan utilizado en la escena argentina Es un tema de amor y desamor Que consta de un FT Entre una chica y un chico Y a mí eso me gusta mucho Y siento que es algo que no se hace mucho en Argentina Nómbrenme un tema de amor Que hayan hecho un chico y una chica en Argentina Me sale la primera que pienso es Te necesito de María Becerra con Kea ¿No? Muy bueno Cheetah y Neopistea Que no sé quién es Cheetah Plegarias, Nicky, Nicole ¿Con quién? Plegarias no está solo, Nicky, Nicole Litquila y Agus Padilla ¿Es un tema de amor? Seven Games si te lastimé Pero flaco Estoy hablando de que esté un chico y una chica Seven Games está solo en si te lastimé Boludo Deben haber lastimado el orto a vos Mami chula Bien Mami chula Mami chula no sé si es un tema de amor No sé si califica como un tema de amor y desamor En fin Estamos buscando más temas de amor y desamor Estamos buscando más, queremos más Tiago, ¿dónde estás, flaco? A vos que se te da bien el tema del amor y del desamor Porque esa voz que tenés es increíble Hacete uno, rompete un temita Tú eras mi problema favorito El único error que siempre repito El único te quiero que digo Y el puto dolor de muela que nunca me quito Hagamos de follar algo bonito No, no, el fuego que aparece Por favor Esto es ternura pura, muchachos Esto es, esto es El fuego que mandan Atentos porque entra la chica Entra ella Y le da al tema otro level, ¿entendés? Como que la mina aporta una banda Escucha Las piñas parece yo en la primera clase de boxeo Así pegaba yo en la primera clase Por eso no la filmé Ah, la patada está decente Mirá, mirá los viejardos Detalle, están filmando acá Típicos viejardos metidos Están haciendo los chicos Ah, están filmando Molestos Mirá para la verdulería Comprá la verdurita Agárrala la barenjena Y fijate si está bien ¿Qué forma de cagar el video? Flaco, están filmando Están haciendo una escena como natural Que no se note Que no se note, ¿no? Que el chabón está cantando ahí Está haciendo su videoclip Dale, cague ese video Eh, Sánchez JJJ me pone Cosco me impresiona tu capacidad para encontrar estos temas Amigo, estos temas son súper importantes Encontrarlos Porque este tema salió hace cuatro años Y tiene doce millones de reproducciones Trece millones Porque yo te voy a ver aportado un millón más Entonces tiene trece ya Y lo que quiero decir con esto Fuera de joda lo digo Lo digo en serio Hay un montón de chicos esforzándose Haciendo música Quizá este fue el primer tema que hicieron No lo sé Pero por los recursos Por lo del fuego Porque están en la verdulería Y la gente los mira Por cómo suena Por cómo está hecho el máster La mezcla y demás Quizá los chicos están empezando Y estar empezando Sacar trece millones de reproducciones Es porque el tema es muy bueno El tema tiene algo El tema contagia algo El tema transmite De verdad lo digo Entonces este pibe Funzok Yo no lo conocía Es español Se ve Lo logra Lo logra Y lo que quiero transmitir con esto Es que si a alguno de ustedes Le gusta la música O si este video sale en YouTube Y lo escucha alguna persona Que haga música Independientemente del género Independientemente de que este pibe Haga algo romántico Y yo me vea más representado Por lo romántico Por lo melódico Yo lo que quiero decir es que Hay que intentarlo Hay que intentarlo Y no importa Que te haga el video Facualbe Que tener la mejor Featuring Tener la zapatilla Nike No, no importa No importa Que puedas transmitir Lo que quieras transmitir En tu música Tiene como un aire a rantar El pibe ¿No? Es como el Es rantar Eh Segunda aparición De mi querida Paranoid1966 O sea El nombre es complicado Paranoid1966 Pero como canta No me importa un carajo el nombre Porque es una crack Escribiendo mil perdones En una puta libreta Estoy perdida en mi planeta Me siento puzzle No encajo Yo sin ti Soy incompleta Porque estoy loca Y no hay receta Si no pasaste frío Quiero que pienses en mí Caí en el vacío No supe cómo salir Tú eras mi abrigo Te necesitaba aquí Como con nadie Siempre aposté por ti No hay punto Hay coma Puse este punto Ahí se olvidó la letra Pero no importa No importa Porque amigo Ahí se olvidó la letra Y la mímica No, no El lip sync No No hay punto Y coma Puse este punto Y final Que beba coma Y llore mi recital Causa en mi mente Mándate a la coche Tu madre Sale Martín Sale 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 Voy a cortar Yo estuve fatal O vi mil ruidos A los que intenté seguir Era el vacío Que se apoderó de mí Chicos Estamos escuchando arte Los humanos no me entienden No No ven que nosotros Lloramos siempre Pido perdón Por quererte Esa parte En la actuación Del pibe Deja mucho que desear El pibe está triste Hace un corazón Se hace así Y después se empieza A pegar en la cabeza Y hace O sea Lo posee Scream Igual Quererte Pobre El camarógrafo Le debe haber dicho Bueno Estás en la bañadera Hay alcohol Atrás tuyo Ahora tenés que descontrolarte Y poner una cara Como de Que estás loco De amor Bueno Tranquilo Yo lo hago Y salió esto Quererte Mi cabrera Se ha empeñado En recorrarte Oh Punto y paranoia Epa Y ese pasito A los easy Muy bien Perfecto A mi me gustó Bueno Quería compartir eso Con ustedes Ahora que terminamos De compartir eso Vamos a ver Porno No 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 No